Hoy presentamos Auschwitz, radiografía del horror. Auschwitz fue el campo de concentración y exterminio más brutal y más masivo de los instalados por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Según estadísticas del Museo del Holocausto de Buenos Aires, un millón cien mil personas fueron asesinadas en ese campo. Uno de los cuatro que el régimen encabezado por Adolf Hitler instaló en el territorio que ocupó fuera de Alemania. Más de un millón de esas víctimas fueron judíos. También fueron asesinados polacos no judíos, prisioneros de guerras soviéticos, homosexuales, gitanos y testigos de Jehová. El campo, compuesto por tres complejos principales y con alrededor de 40 subcampos, empezó a funcionar como sitio de concentración, trabajo forzado y exterminio en 1940. El 27 de enero de 1945, los aliados liberaron Auschwitz. La localidad polaca anexada por los alemanes se llamaba Auschwitz. Fueron los nazis los que renombraron la zona como Auschwitz. En los suburbios, 43 kilómetros al oeste de Cracovia, se desarrolló el campo de concentración y exterminio. En un principio, utilizaron las barracas de ladrillo, que habían pertenecido al ejército polaco, y luego el régimen expandió las instalaciones destinadas al genocidio. Desde complejos fabriles y granjas en las que obligaban al trabajo esclavo, hasta cámaras de gas y crematorios masivos. Para llevar a cabo su plan, el nazismo expropió y demolió unas mil casas. El régimen nazi se valió del tendido ferroviario europeo para llevar a cabo su plan de exterminio. En esa red, Auschwitz fue uno de los puntos principales a los que llegaban vagones de carga y de pasajeros, con los prisioneros que serían forzados a trabajar o directamente asesinados. En los vagones, habitualmente sellados para que nadie lograra huir, se sometía a las personas capturadas al hambre, temperaturas extremas y condiciones de higiene inviables. Solía haber solo un balde, para que todos resolvieran sus necesidades fisiológicas. Por tren se trasladó a más de un millón de prisioneros. Se les decía que iban a trabajar, aunque en general directamente se los mataba. El Ministerio de Transporte Alemán coordinaba los itinerarios de las víctimas. El uso del tren fue especialmente intensivo luego de que el nazismo dispusiera la autoproclamada solución final, que desencadenó el exterminio masivo de judíos a partir de 1942. Destinado a torturar, someter al trabajo esclavo y asesinar, Auschwitz fue creciendo para cumplir con su objetivo de exterminio. A las barracas del ejército polaco que sirvieron para encerrar a los primeros prisioneros se les sumaron nuevas construcciones, con esos fines y también destinadas a la ejecución de las víctimas. Dado ese crecimiento, el nazismo dividió el espacio en tres campos. La CSS, que era el organismo a cargo de la policía y de control del nazismo, coordinaban el funcionamiento de Auschwitz, que llegó a tener más de 40 subcampos bajo su órbita. Según estimaciones del Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah de Jerusalén, Yad Pashem, en ese campo fueron asesinados más de un millón de judíos, 70.000 polacos no judíos, 25.000 gitanos y 15.000 prisioneros de guerras soviéticos. Además, hubo otros grupos perseguidos, como homosexuales, testigos de Jehová y personas con discapacidad. Auschwitz I fue el campo de concentración original, a partir del cual empezaron a crecer otros anexos. Las primeras víctimas fueron ciudadanos polacos, especialmente intelectuales, y también prisioneros de guerras soviéticos. El campo llegó a encerrar a entre 15.000 y 20.000 personas a la vez. Había allí una cámara de gas, destinada a la matanza masiva de personas. El campo de Auschwitz I fue el primer campo de concentración en lo que ahora es Polonia. Recibió a los primeros prisioneros el 14 de junio de 1940. Se convirtió en un campo de exterminio sistemático de los judíos después de la conferencia de Wanzi, en enero de 1942, donde se planteó la solución final a la cuestión judía. Alambrados electrificados y francotiradores de las SS que disparaban a quienes se acercaban al perímetro hacían prácticamente imposible la fuga del campo. Auschwitz-Wirkenau, o Auschwitz II, fue el campo de concentración y exterminio en el que la crueldad nazi llegó a su máxima expresión. Allí llegó a haber hasta 90.000 prisioneros hacia 1944, y fue donde se concentró la mayor cantidad de asesinatos del régimen encabezado por Hitler. El nazismo montó cuatro crematorios y usó dos antiguas granjas como cámaras de gas, en las que se exterminaba a través del uso del ciclón B, una sustancia letal. La construcción del campo de concentración Auschwitz II comenzó en octubre de 1941. Poco tiempo después, se decidió usarlo como campo de exterminio. Fue construido sobre terreno pantanoso y expuesto. La edificación se llevó a cabo por etapas, siendo el objetivo final alojar alrededor de 200.000 prisioneros. Participaron en su construcción prisioneros de guerras soviéticos y presos polacos y judíos. Las barracas de Birknau, originalmente fueron diseñadas para albergar 550 prisioneros cada una. Esta cifra se llegaba a duplicar, lo que provocaba pésimas condiciones sanitarias que elevaron el índice de mortalidad entre los prisioneros. Las paredes eran de ladrillo y algunas de madera, y carecían de aislamiento contra el frío. El suelo era de tierra apisonada. En días lluviosos, se convertía en un pantano, como consecuencia de la falta de drenaje. Las literas eran para cuatro personas acostadas, pero a menudo había hasta 12 por la sobrepoblación. La cámara de gas y los crematorios comenzaron a funcionar en 1943 en Birkenau, en cuatro instalaciones destinadas a exterminar de forma más eficiente a los prisioneros. Podían cremar unas 4.000 personas diarias. Durante la primavera de 1944, esta cifra llegó a superar las 10.000. El gas Ciclón B, utilizado para asesinar a los prisioneros, era un pesticida en forma de gránulos que, al entrar en contacto con el aire, liberaban un veneno, que era cianuro líquido, capaz de aniquilar a miles de personas en pocos minutos. El mortal veneno se distribuía en latas herméticas. Los guardias ingresaban estas latas por las chimeneas. El gas penetraba en los pulmones, ocasionando dolores extremos y convulsiones. Finalmente, en unos 20 minutos, un ataque cardíaco provocaba la muerte de la víctima. Auschwitz III, también llamado Monowitz, fue centralmente usado como un campo de trabajo forzado. En esa zona, los prisioneros eran obligados a llevar a cabo tareas para la planta química Buna Berkey, de la industria alemana IG Farben. Entre otras actividades, la firma producía combustibles y goma sintética, pero en determinado momento se vieron obligados a participar de la fabricación del gas letal Ciclón B, que luego se aplicaba en las cámaras para asesinarlos. Cuando los prisioneros de Monowitz se debilitaban o enfermaban de forma irreversible, eran trasladados a Auschwitz-Birkenau para su ejecución. El campo de Auschwitz III, activo desde octubre de 1942, fue concebido como un campo de trabajo forzado al servicio del fabricante de caucho sintético IG Farben. En la práctica fue también campo de concentración y campo de exterminio. Las tropas de la CSS cobraban salarios de IG Farben por el traslado realizado por los prisioneros de Monowitz. En la entrada de Auschwitz I colgaba un cartel con el lema «Arbeit Macht III», el trabajo libera, con que las fuerzas de las CSS recibían a los deportados, desde su apertura el 20 de mayo de 1940, hasta el 27 de enero de 1945, cuando fue liberado por el ejército soviético. Bajo la supervisión de Heinrich Himmler, estuvo dirigido por el oficial de la CSS Rudolf Huss, hasta el verano de 1943, reemplazado por Arthur Liebenssel y Richard Bayer. Huss fue capturado por los aliados, declaró en los juicios de Nuremberg, antes de ser condenado a muerte por ahorcamiento, en 1947, delante del crematorio de Auschwitz I. Liebenssel fue juzgado por un tribunal polaco y ejecutado en 1948. Bayer logró evadirse y vivir bajo una identidad falsa en Hamburgo, hasta que fue reconocido y arrestado. Se suicidó en la prisión, antes de iniciarse su proceso, en 1963. En 1947, en Auschwitz-Simm, fue fundado el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau. Es un monumento de crímenes de guerra alemanes en Polonia, formado por dos campos de concentración, Auschwitz I y Auschwitz-Birkenau. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1979, como uno de los lugares de mayor simbolismo del holocausto, o Shoah. En la placa conmemorativa de la entrada del campo de exterminio, se puede leer. Por siempre, deja que este lugar, sea un llanto de desamparo, una advertencia a la humanidad, donde los nazis asesinaron alrededor, de un millón y medio de hombres, mujeres y niños, en su mayoría, judíos de distintos países de Europa. Auschwitz-Birkenau, 1940-1945. Acompañanos en nuestro próximo episodio de los archivos del terror, muy pronto en este canal. Suscribite para apoyarnos, y para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchas gracias. Gracias.